Las flores ecuatorianas son consideradas las mejores del mundo por su calidad, belleza inigualable y características únicas, pero su mayor virtud es la conciencia social y ambiental con las que son producidas. Flor Ecuador Certifier desde el año 2005 se ha constituido en un esquema integral de certificación de alcance socioambiental para empresas ecuatorianas dedicadas a la producción y comercialización de las flores ecuatorianas, convirtiéndose en una herramienta eficaz para sus productores, haciéndolos más competitivos y brindándoles excelentes ventajas sobre los demás, como el monitoreo constante de su producto, evaluar su costo y ahorro, mejorando sus procesos productivos y administrativos. Este esquema de certificación garantiza que somos socialmente responsables porque promueve el cuidado del medio ambiente a través de la conservación de los recursos naturales, garantía y confianza de la seguridad y salud de todos los trabajadores y el cumplimiento de la legislación nacional. A través de Flor Ecuador decimos no al trabajo infantil y la regulación del trabajo adolescente. Flor Ecuador es el sello de certificación que produce una flor de altos estándares de calidad con garantía y bienestar de sus trabajadores y el medio ambiente.